Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Primero nos unimos al grupo de MedalTV. Tenemos que crear una cuenta de MedalTV. Vamos a iniciar sesión. Elegimos el logo de Roblox para vincular nuestra cuenta. Tienen que ser mayores de edad porque si no, no les permite vincular la cuenta. Apretamos Continuar. Confirmar y dar acceso. Colocan un nombre de usuario. Continuar. Eligen un juego. Siguiente. Seleccionan un avatar. Siguen a alguna persona. Siguiente. Terminar. Les aparecerá un tilde verde. Entramos a la experiencia de BladeVol. Para ganar el Limited, nos acercamos al NPC. Tenemos que ganar 7 partidas. Vamos a este sector. Pueden elegir cualquier modo. Luego un mapa. Tienen que jugar con 4 jugadores como mínimo. En server privado no les cuenta la misión. En el caso que les toque en equipo de 2. Si mueren e igual gana su equipo se los cuenta. Con la letra F, utilizan el escudo. Y con la letra Q, utilizan las habilidades, si las tienen y si les permite usarlas en la partida. En el lobby, si van al botón Skill, tienen para comprarse habilidades. Cuesta monedas. También tienen efectos y otras cosas. Las monedas se consigue jugando en los distintos mapas. Si van a Quest, tienen misiones que pueden realizar para tener monedas. Si se unen al grupo del juego, pueden recibir monedas. También tienen una ruleta. Que cuesta 3.000 monedas para tener 3 giros. Acá pueden llegar a tener monedas y habilidades. Una vez que ganan 7 partidas, se acercan al NPC. Apretan Clam. Les aparece el cartel para comprar el Limited. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau.